Respondo el comentario a mi amigo Will y Guerrera, algo así dice ahí, ¿no? Me pide la canción de los Jarkas, Vivo por ti. Bueno, vamos a aprender esa introducción en la guitarra. Coges tu guitarra y vamos a aprender. Primera parte. Hacemos esto. Repito. Lento. ¿Ok? La segunda parte hacemos un Sol, pero hacemos pues este bajo. Hacemos la misma melodía, ¿no? Repetimos. Y luego vamos al Fa, pero haciendo con notas al aire, solamente va presionando el Fa aquí. Puede decir. Y eso sería todo. Y eso se repite dos veces. Entonces la primera parte sería, vamos aquí, dedo índice, segundo traste, cuarta cuerda, dedo anular y meñique hacen la melodía acá. Lo hacemos con este bajo, ¿no? Así. ¿Ok? Luego pasamos al Sol, pero con eso acá. Así que si quieren, utilizando y vamos acá. Repetimos. Acá. ¿Sí? Bueno, no sé si está claro. Vamos a una vez más lento. Vamos, mire. Vamos acá. Vamos a poner acá, sí. Acá. Repetimos. Regresamos en la misma posición. Bueno, practica lo lento. Lo voy a hacer una última vez, pero bien lento para que tú puedas practicar. Mirando siempre este acá. Ok. Vamos. Vamos. Tres, va. Repites ahí de nuevo. Regresas. Creo que mi guitarra está un poco desafinada, pero esa es la idea. Así que perdóname porque no he afinado, vine rápido a hacer el video. Espero que te sirva, querido amigo. Que Dios te bendiga. Y cualquier cosa le den a los comentarios y apóyanme con los me gusta. Chao, chao. Muchas bendiciones. Gracias.